Duélale a quien duela Ustedes seguramente coincidirán conmigo que uno de los temas más impactantes por polémico que ha resultado ser tiene que ver con la expresión del Papa Francisco en esa entrevista que concedió a un medio mexicano en el que él mismo dice, confieso, tengo con Raúl Castro una relación humana y mantuvo pues Loas a Cuba como un signo, como un signo de lucha, como un signo de dignidad y cosas por el estilo ya supimos que comienzan a generarle muy fuertes reacciones dentro de la comunidad católica cubana por cierto, dime Yandri, si tenemos ya imágenes de las protestas que en el Río del Pinar ahora mismo están difundiendo los medios de comunicación pues las difundimos de una vez para todos ustedes porque el 11 de julio, principios de esta semana cuando se conmemoraba el primer año de la patria y vida como le pusieron por bandera, por consigna a la última gran manifestación por la libertad y la democracia en Cuba pues lo que hicieron los del régimen dictatorial cubano fue llenar las plazas de niños, tal cual como nosotros les dijimos apretar más la represión, son más de 600 las personas que a propósito de esa manifestación hace un año permanecen tras las rejas bien, hoy hay protestas en Cuba es decir, este 15 de julio hay protestas en Cuba dirían a los venezolanos como cada 11 tiene su 13 allá dirán cada 11 tiene su 15 porque le salió la protesta a las calles este viernes 15 de julio y a lo que tengamos las noticias vamos a difundirlas para todos ustedes sin embargo, sobre el tema del Papa Francisco vamos a Cyber Cuba ya lo tenemos, vamos a ver lo de Cuba adelante y si me das información, déjame leer antes de que le des play pasadas altas horas de la noche del jueves y durante la madrugada de este viernes 15 de julio nuevas protestas se registraron en las calles de Cuba tras un poco más de unos días cuando se conmemoró un año del histórico 11 de julio las casi 11 horas sin electricidad fueron el centro de las protestas principalmente en Pinar del Río en donde se registraron en videos a manifestantes tocando cacerolas y gritando consignas en contra del régimen ahora sí, dale play por favor, Yandri vamos a verlo esto fue el Pinar del Río, como les acabo de decir en la madrugada del jueves para el viernes tras 11 horas, dicen ahí, sin luz bueno, pan nuestro de cada día por cierto, Miguel Díaz Canel también dio una declaración en la víspera en la que señalaba que la economía de Cuba iba a cerrar por 3 años en crecimiento y tenían en el Granma un fiestón porque estaba llegando desde Rusia un tanque con fuel oil ¿ah? un tanquecito con fuel oil que es importante para las plantas eléctricas que es importante para los carritos viejos bueno, a no ser que se trate de uno de los alfiles importantes de los príncipes del régimen dictatorial que como ustedes saben esos sí viven a todo trapo, a todo lujo a lo del Papa Francisco entonces ah, me dice también, Yandri que hay manifestaciones frente a la sede del Partido Comunista en La Habana también vamos a ver ¿en qué para la jornada de hoy? estaremos muy pendientes la respuesta siempre es represiva esperemos que, Dios mío los manifestantes tengan la protección más fuerte posible de nuestro Señor Jesucristo vamos a CyberCube amigas y amigos de inmediato Papa Francisco y punto y ahí está la fotografía de los dos que mantienen relaciones humanas una reciente confesión del Papa Francisco en medio de la conmemoración del primer aniversario del 11 de julio sobre sus relaciones humanas con Fidel y Raúl Castro sendos pichones de jesuita provocó el enfado de anticastristas alegría indisimulada en la dictadura más antigua de Occidente y dolor en católicos cubanos esta es la foto de la semana aunque esté de archivo solo por la reacción y la declaración del Papa Francisco la compartida pasión jesuita del sumo pontífice con los dos hermanos Castro Rus más conocidos y los intereses geopolíticos y económicos de la Iglesia Católica en Cuba y América Latina explican la ensayada improvisación papal sin espacio para consolar a las madres de más de mil presos políticos y de emigrados muertos en el estrecho de Florida o los intrincados caminos de la fuga hacia Estados Unidos la democracia cubana será incompleta si no robustece el carácter laico y ya confesional del Estado manteniendo a las sotanas en conventos y parroquias y despojando a la Iglesia Católica de su condición aparencial de nomenclatura alternativa al comunismo de compadres compartiendo modos y estilo aunque soportando regaños del Partido Comunista pero si para muestra necesita otro botón el Papa Francisco nosotros aquí de cuenta nueva a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua se lo damos venga Yandri vamos a revisar el despacho impreso de la voz de América sobre lo ocurrido con los sacerdotes en Nicaragua donde está un pana panísimo de Raúl Castro dictador criminal cruel Daniel Ortega voz de América encarcelan al segundo lo pensarás muy bien encarcelan al segundo sacerdote en menos de dos meses en Nicaragua Monseñor José Leonardo Urbina fue detenido en Nicaragua por una denuncia de supuesta violación de una menor el gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha encarcelado a otro sacerdote el segundo en los últimos dos meses se trata de Monseñor José Leonardo Urbina quien dirigía la parroquia del Perpetuo Socorro y era vicario episcopal de Boaco ubicado a unos 88 kilómetros al este de Managua la información más distendida da cuenta de cómo se forjan expedientes contra los sacerdotes en Nicaragua y hay hasta caricaturas las pueden buscar por ejemplo en la prensa de Nicaragua donde ponen a la señora Murillo durmiendo saben la esposa de Daniel Ortega y soñando con el sacerdote en sotana transformándose en sacerdote con su braga de preso preso político vamos ahora a ver qué pasa con quienes difunden la verdad lo que está ocurriendo el asedio a los colegas periodistas de la prensa sí de la familia Chamorro el medio que solamente circula en digital porque al igual que en Venezuela le hicieron imposible seguir circulando en físico es decir en papel periódico pues llevan unos cuantos presos a cuestas y vamos con el despacho de la voz de América a propósito de esta incesante persecución adelante ya me lo va a dar Yandri pero sí así ha sido tienen el director general el gerente general de la prensa tiene ya unas cuantas semanas ustedes entran a laprensa.com diario de Nicaragua Managua Nicaragua y se van a dar cuenta que hasta un conteo tienen ahí del tiempo que ya lleva privados de libertad y a trabajadores periodistas fotógrafos los han asediado les han privado de libertad bueno si puso presos en Nicaragua Daniel Ortega a todos sus contendores electorales para las elecciones presidenciales en las que se dijo reelecto bárbaramente la tenemos Yandri dale pues encarcelan a trabajadores de la prensa Siva la sociedad interamericana de prensa y fundamedios dos organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región están preocupadas por la nueva ola represiva en contra de periodistas nicaragüenses el pasado jueves fueron detenidos Carlos Lang y Mario Sánchez dos colaboradores del confiscado diario La Prensa se ha sentido la censura del régimen que tomó detenidos a dos conductores del diario La Prensa y adicionalmente entraron a la casa de un fotógrafo del diario La Prensa redactores fotógrafos y conductores de la prensa actualmente son víctimas de persecución estatal según denuncia la organización periodistas independientes de Nicaragua tienen vigilancia constante y definitiva de colegas periodistas en distintas zonas del país periodistas siguen recibiendo amenazas vías telefónicas El periodista Willy Narváez quien por más de una década ha trabajado en medios radiales televisivos y escritos asegura que los pocos medios que operan en Nicaragua dejaron de cubrir la situación política por temor de una u otra manera han sacado de sus agendas informativas el tema de los derechos humanos solamente temas superficiales temas de accidentes de tránsito es decir Ortega y Murillo le temen a la prensa independiente y por eso están empujando al exilio a muchos de los colegas el gobierno no se ha pronunciado Nicaragua amigas y amigos mientras es Nicaragua solamente es Cuba solamente y en Cuba tienen los riñones de estar tratando en la asamblea nacional cubana un proyecto de ley para normar el funcionamiento de los medios de comunicación para el que lo está diciendo y que habían hecho durante todas estas décadas últimas contra la prensa válgame Dios vamos al diario el nacional plataforma del diario el nacional para terminar de redondear la agresión contra las libertades contra los derechos humanos porque vimos el asedio a los periodistas de la prensa bueno lo de el informe de transparencia de telefónica ha dado de todo de todo en la víspera hubo protestas en España pero ahora tenemos más de esta información protestas de los comunicadores en la propia Venezuela adelante el nacional periodistas increpan a telefónica sus actividades en Venezuela han afectado profundamente la libertad de expresión en un comunicado dirigido a José María Álvarez Payete primer ejecutivo de la empresa advierten que los bloqueos a medios de comunicación contravienen su expreso compromiso de estar firmemente comprometidos con los derechos humanos de las personas y aquí vienen las cifras aquí vienen las cifras Rusia ha lanzado 17.300 ataques a objetivos civiles y 300 a militares en un comunicado dirigido a José María Álvarez Payete primer ejecutivo de telefónica señalaron que entre 2016 y 2021 según el informe de transparencia se interceptaron las comunicaciones a un millón 584 mil personas y más líneas de sus clientes en Venezuela también telefónica es decir Movistar atendió las órdenes de entregar los metadatos asociados a las comunicaciones de 997 mil 679 accesos y bloquear 27 URL en este periodo es decir 27 plataformas informativas y no informativas pero la mayoría de ellas 27 plataformas informativas bloqueadas censuradas cobardes que le tienen miedo a la verdad porque es verdad valga la redundancia que cuando fluye la verdad valga la redundancia los enemigos de la verdad valga la redundancia terminan despojados del poder por la verdad valga la redundancia porque la verdad valga la redundancia ustedes saben nos hará libres al regreso de la pausa dos muy distinguidos invitados para la entrevista el día de hoy ya venimos duélale a quien duélale a quien duela un saludo un saludo un saludo